Es pilar, eh, tener cuidado. Hombre, yo si que la he subido. Se baja de muerte, eh. Hombre, yo primer tramo... Dale, Clint. No es tanto, ¿no? De aquí, ahora mismo no lo recuerdo. ¿Vale? Como estás, abajo del todo. Espera, ahí abajo. En caso de duda, siempre izquierda. Ok. ¿Y esta, tío? ¡A la bestia! 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 Me he frenado por él. Que la media queda pillado. Ah, hay que ir por el medio. La cresta, la cresta Ahí está Izquierda, eh Izquierda Un reno Buen día Vaya personaje Sí ¡Olé! ¡Sí, señores! ¡Yeah! ¡Olé! ¡Olé! ¡Santa! ¿Nos paramos aquí? Sí, esperado ¿Estás bien? Sí, sí, voy bien ¿Estás bien? Al decir parar me he enganchado con la rama esa, eh Va bien, va bien Sí, sí, voy bien